El nombre de las cosas que ahí había Eso es, esto es el libro de Antonio Scármeta que pareciera de verdad que fuera un debut absoluto aunque claro, es poco creíble que sea un debut absoluto porque aquí es una especie de estilado de sus mejores cuentos pero hay que recordar que muchos de estos cuentos fueron del primer libro del entusiasmo cuando este escritor recién tenía 27 años y quería comerse el mundo toda esa energía se ve, se capta y es un libro que cuando yo leí los primeros cuentos yo dije, yo también quiero ser escritor yo también creo que puedo yo también puedo ser un escritor en Chile yo también puedo usar ese lenguaje chileno y ojalá ser un escritor que pueda trascender y ser leído no solo en Santiago Antonio Scármeta, además apostó por mala onda y yo ahora apuesto por el nombre de las cosas que ya dijeron no solo en Santiago